...de esta victoria. Muy contento por el esfuerzo que hizo el equipo. Al último casi ya nos quedamos con 10 y creo que eso nos complicó un poco. Pero igual corrimos, metimos, se dio la entrega de todos los compañeros y creo que eso es muy importante para rescatar. Muchos jóvenes en el equipo como tú que van a hacer el pulmón de esta alianza Lima para el 2018 también. Sí, 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 bastante jóvenes hay en este plantel. Creo que todos estamos aptos para poder ocupar el puesto titular porque para eso nos preparamos y creo que es un merecimiento a todo lo que estamos haciendo en la pretemporada, este gran triunfo que hemos sacado. Gracias.